Chai amigos de Progames México, muchas gracias por sintonizarnos El día de hoy les traigo un deck profile que he estado testeando desde hace 3 meses Porque un suscriptor nos lo pidió, nos pidió ayuda y como ya saben nosotros hacemos ayuda a la comunidad Entonces vamos a ver el análisis, espero les guste, traje dos versiones Y considero que este deck es bastante bueno en este preciso momento ya que el mes está bastante variado Y no solo eso, este deck se presta mucho a tener jugadas anti meta Así que quédense hasta el final del video y descubranlo ¡Vamos! Y pues bueno, les voy a explicar un poco el deck de ranas y por qué metí cada cosa Lo primero que vamos a encontrar es el line de las 5 ranas Este line es bastante bueno, yo considero que es el número correcto Sin embargo hay quien juega dos ronditadín más o dos de la ranita del sombrerito como le decimos acá Sin embargo yo considero que con una y una es bastante bueno De igual manera estoy corriendo las 3 Ash Ya que las Ash siguen siendo una carta bastante buena en el formato Hay jugadores que han decidido pues ya no jugar la Ash O jugar la 2 Sin embargo yo considero que a 3 sigue siendo el número correcto Ya que la Ash a mi punto de vista sigue siendo útil, todos los decks siguen buscando Esto te ayuda a frenar jugadas muy importantes, entonces jugarla a 3 para mi es lo óptimo Lo siguiente que vemos son 2 Effect Veiler y también en la parte inferior las 3 Impermanes Siguen siendo unas Hunt Trap bastante buenas, bastante poderosas En especial porque en el formato se está jugando mucho lo que es el deck Flounderance y el deck Swordsoul No hay que olvidar que estos decks tienen soporte en futuras expansiones De igual manera estas cartas te van a servir para frenar al P.E.K.K.A. si las sabes aventar Y te van a ayudar a frenar al 3 Brigade que son los decks pues actualmente Tier 1 Entonces te van a servir bastante De igual manera la Impermanes te va a servir para quitarte Apaluzas Algunas personas dirán es que es mejor la Veiler que la Ash Entonces si a ti te convence más la Veiler podrías quitar una Ash Y jugar Tercia de Veiler y Tercia de Impermanes Sin embargo yo te recomiendo que pruebes bien la receta como te la estoy dando Lo siguiente que encontramos son la línea de Power Draught Ya que tenemos 3 de esta Hoya Esta Hoya la metí porque es bastante buena Te va a dar 1 Draught extra O sea la vas a usar y te va a dar 2 Draught O sea vas a quemar una carta para robar 2 Lo malo que tiene es que te pide que esta carta la juegues obviamente como primera carta de tu Main Y pues si tienes más dinero para comprar la otra Hoya Adelante, cómprala, es bastante buena también Sin embargo no es tan necesaria Lo siguiente que tenemos igual de la línea de Power Draught Son las 2 Tactic Talents De igual manera si la Ash te la llevan a tirar a esta Hoya Y tú activas la Tactic Talents no vas a perder ese Draught Entonces va a dar bastante sinergia Si consideras que también la Tactic Talents debe ir a 3 Puedes quitar la Calvay de Grave y meter la tercera Sin embargo yo metí como tercera opción la Calvay de Grave Para tener diversidad y que no llegue a robar 2 Tactic Talents Esta carta de la Tactic Talents también es muy buena Porque nos va a ayudar a quitarnos a un Dragun O cartas bastante molestas Hay que tenerlo bastante en cuenta Empezamos con la línea de las trampas Las Tactic Trap no las tengo que decir por qué Simplemente son tu motor de búsqueda para los Torrential Y para los otros Paleo Bastante buena Estoy jugando 2 Gosselmatch ¿Por qué no metí a 3? Si la estuve probando a 3 Sin embargo sentí que ya con tener las Hand Traps Ya controlas Entonces pues tener mucho de lo mismo a veces es malo Si consideras también que debes jugar 3 Gosselmatch Podrías quitar el Calvay de Grave Y meter la tercera Gosselmatch Quitar una Ash y meter la tercera Gosselmatch Sin embargo yo te recomiendo que 2 es bastante bueno Jugamos la línea de los Paleo Se explica Sola Son obligatorios en este deck Estamos llevando también la línea de los Solemn Jossmen Y de la Solemn Strike Son bastante buenas Las Jossmen nos van a cuidar Pues nuestra Flood Gate principal Pues se podría decir que una de nuestras Win Condition Que es la Gosselmatch Y las Strike Pues es la Strike Simplemente una cartota En el Extra Deck estamos jugando varias copias Igual por lo mismo de las ollas El Side Deck lo armé bastante genérico No voy a redundar en explicarlo Porque pues realmente tenemos bastantes videos Donde les ayudamos a armar su Side Deck Y que elijan las mejores opciones para ustedes Este Side Deck está pensado más en el juego que hay Pues en mi ciudad Sin embargo yo les recomiendo siempre Que analicen el juego que hay en su ciudad Cambia el meta Cambian los jugadores Entonces piensen eso Vean nuestros videos Y vamos con la segunda opción de este deck Y pues bueno Esta es la segunda versión Ya vi sus caras de espanto De por qué tanta carta random Y así Vamos a poner que esta es una versión Más Tech Es una versión Que se adapta un poco más A mi modo de juego A mi me gusta siempre ser Como más sorpresivo Y es lo que me ayuda a ganar torneos Y así Entonces Pues esta versión La hice más pensando en mi estilo de juego La otra es más genérica Sin embargo también les recomiendo Que prueben mucho mucho esta versión Lo que vamos a encontrar diferente Son las Ghost Reaper Carta que yo considero Que es bastante matona Ya que puedes jugar del Extra Deck Bueno Más bien Remover del Extra Deck Pues cartas bastante necesarias En las combinaciones de combos De los demás decks Entonces por ejemplo Quitar un Barditch Quitar este El Sincro que busca de los Warzol Quitar a Mechaba Un Zeus Etcétera Etcétera Puede ser bastante Bastante pesado Para nuestro Country Country De igual manera Aquí si estamos jugando Las otras ollas Y son obligatorias Si vas a jugar la Ghost Reaper Ya que pues no quieres perder Esos Targets ¿No? Ya si No sé Te tocó un deck Que es el Invoke ¿No? Pues obviamente Vas a remover con esas ollas Los de los Swords Sol Este Dragón Etcétera Etcétera ¿No? De hecho Aquí no metí el Dragón Pero pueden meter el Dragón Si se juega mucho En su localidad Y puedes remover Todo lo demás ¿No? Entonces no te va a doler De igual manera Aquí si estamos llevando A tres Es la Tactical Talents Por lo mismo Como no tienes ese Power Draw De la Este Pod Extravagan Pues lo necesitas ¿No? Necesitas tener otro doble draw Para tener tanto control Como estamos jugando Menos magias No es mucha la diferencia Pero un poquito menos Podemos jugar Lo que es La Imperial Order Carta Que también Te va a ayudar bastante Contra los decks Como El Invoke Lo Dogmatica Flounderings Incluso Etcétera Etcétera Bueno y ahora Vamos a empezar Con los stats Que le otorgamos A este deck El primer stat Que le vamos a dar Es la consistencia Le vamos a dar Un 3 de consistencia Ya que el deck Es bastante bueno Es bastante rápido No se traba tanto Sin embargo Le damos 3 Porque depende mucho De abrir con la rana Para poder lograr Dejar en el campo Su exit Que es el Pues el Win Condition Junto con La Gossel Match El siguiente Que le vamos a dar Es el Control En Control Absolutamente Le vamos a dar 5 Ya que el deck Básicamente Es un deck Stun Es un deck Que controla Es un deck Anti-meta Es un deck Muy fuerte Es un deck Que realmente Molesta Al otro jugador Ya que No te deja hacer Mucho Tiene todo Para controlar En este meta Entonces Por eso Sin duda alguna Le damos un 5 Power Draw Que es el que sigue Nosotros le vamos a dar Un 4 Ya que el deck Si tiene ese factor El Power Draw Gracias a las ollas Y gracias a las Tactical Talents Sin embargo No tiene La suficiente velocidad Para llegar al 5 En Power Draw Pero el deck Es bastante bueno Igual podemos contar Como Power Draw Un poco La Trap Trap Porque a pesar De que no te lo da La mano Te la da El campo Y es una búsqueda Bastante buena Así que Tiene el 4 Definitivamente Lo siguiente Que tiene Es el Recovery Al cual le ponemos 2 Ya que el deck Pues es bastante lento Para tener Recovery Depende Demasiado De las trampas En cementerio Para tener Ahora si que Otra vez Tu campo Tienes que estar Activando Entonces Posiblemente Llegue a ser Bastante lento Y tedioso De igual manera Requieres De volver A robar Una rana La gran Ventaja Que tiene Y por lo que Le damos 2 Es de que Puedes robar Una olla Y gracias A la olla Robar Floodgaze Y trampas Estar flotando Con eso Sin embargo Su Recovery Es bastante lento Ténganlo En consideración Así que Este deck Se basa Básicamente En tener Un campo Ya bien establecido Antes de empezar A Pues A pegar En cuanto a Coste-beneficio Nosotros le otorgamos 4 Ya que Hay decks Más caros Este deck Ya es más barato Gracias a la Gold Series Ya las pods Están más económicas De igual manera Ya tenemos Tactical talents Más baratas A diferencia De lo que Costaban Hace unos 3 meses Que Rebasaban El precio De 1800 pesos Más o menos 80 82 dólares Y actualmente Pues Ya las encontramos A una tercera Parte de eso Y eso es Bastante bueno Las ranas De igual manera No son tan difíciles De conseguir No son tan caras Hay versión rara Entonces el deck Tiene un precio Bastante accesible Y para lo que te va A dar en juegos Es bastante bueno Ya que de verdad Frena Bastante al meta Y se vuelve Muy tedioso Jugar contra este deck Y pues bueno Hasta aquí llega el video Espero que les haya gustado Cualquier recomendación Déjenla en la caja De los comentarios Si ustedes creen Que alguna carta Es buena Alguna carta Es mala Faltó algo Escríbanlo En los comentarios Ayudan mucho A todas las otras Personas que lo leen Y ya saben Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau